Hola gente que sigue anhelando una Nicaragua libre. En menos de una semana la situación electoral, por decirle de algún modo a lo que está pasando ahorita, ha tomado un giro a peor. Y sí, ya sé, con las cosas estando ya tan mal, es difícil imaginar que pudiesen ponerse peor. Pero bueno, es que Ortega y Murillo poseen casi ese tipo de superpoder que consiste en embarrarla siempre un poco más de lo que ya la han embarrado. En la última semana la dictadura ha secuestrado a varios precandidatos electorales, así, sin asco, nomás agarran un teléfono y ordenan el secuestro. Usan como excusa investigaciones por cargos basados en los caprichos recién aprobados que pasaron por la chanchera para disfrazarlos de leyes. Y que luego su fiscalía servil y su policía particular ejecutan. Pero no engañan a nadie. Y cuando digo que no engañan a nadie, no me refiero solo a estos caprichos maquillados de leyes, sino a la verdadera razón por la que hacen estas barbaridades. Tienen miedo. Mucho, pero mucho miedo. Creyeron que a lo mejor con un circo electoral medio disimulado iban a enganchar a la gente, dentro y fuera del país. Pero nadie se ha tragado ninguno de sus parapetos. Lo que los ha obligado a subir cada vez más la parada, repiándose ahora con rehenes de alto nivel político para chantajear a la comunidad internacional a cambio de eliminación de sanciones y un cómodo olvido que les permita seguir humillando, explotando y exterminando al pueblo económico. La actual carrera electoral está más torcida que la boca de la primera dama cuando escupe su veneno diariamente sobre el pueblo. Esto que estamos no viviendo, sino sufriendo, es cualquier cosa menos un proceso electoral. Cualquier cosa menos justicia. Cualquier cosa menos aceptable. Y por eso toca denunciarlo y resistir. Aunque canse. Aunque desespere. Aunque exaspere. Porque la otra opción es el silencio, el despojo, la miseria, el abuso, la humillación y la muerte, que es lo único que puede ofrecer esta dictadura. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.